Vamos a continuar con más noticias. Nos han visitado acá a VozTV, canal 49, la unidad educativa Salmón, que está ubicado acá en la ciudad del Alto, unidad educativa adventista Salmón, ya que es una unidad educativa que realiza el apoyo correspondiente a las familias más necesitadas. Esta unidad educativa está ubicada en el distrito municipal número 1, donde se imparte la educación, el apoyo uno al otro. Por lo tanto, durante esta jornada estuvimos con la visita de las hermanas que son parte de la Asociación de Recicladoras en Acción. El canastón que usted observa en este lugar le haremos la entrega correspondiente. Recalcamos, el cariño de la unidad educativa adventista Salmón. Para esto, sin antes, queremos conocer un poco más acerca de la realidad de nuestra hermana. Hermanita, por favor, usted me comentaba que perdió uno de los dedos, pero ya está más de 20 años reciclando la basura. A ver, cuéntame, hermanita. Estoy más de 20 años reciclando, pero últimamente mi dedo me dolía hace 2, 3 años. Y ya no sé en qué momento me lastimé porque el tumor me salió en el dedo, el índice de la mano derecha. Entonces, me hicieron tratamiento 2 años en el hospital general. No podía encontrar una cama. Entonces, me decían que está avanzando, está avanzando, va a pasar al hueso, más todito se va a expandir. Entonces, de esa manera me he hecho operar en el alto, no sé qué se llama, al ir al aeropuerto, hay un hospital. Ahí me han operado. Me han ayudado. En Nueva Plaza, uno de los compañeros de ahí me ha dicho, ahí te van a operar, ahí anda, me han dicho, me han ayudado. Me han cobrado, no muy caro, económicamente me han operado. Así que, ahora estoy bien, pero no siempre es igual. En los contenedores choco y lo suelto. Entonces, ahorita no está cubierto mi dedo, siempre ando cubierto. Entonces, cuando cualquier cosa o alguna persona choca, ese dedo bien sensible es como está, el nervio también está al extremo. Entonces, así que no, no puedo reciclar muy bien. Estoy pidiendo que nos colabore con reciclados, con algo, que nos llamen. Eso es mucha ayuda para mí, amas de casa, señores caballeros. Gracias. Muy bien. Hermanita, usted también ya está más de 20 años en este tema de reciclado. A ver, ¿cuál es la historia más triste que usted recuerda? Bueno, hay un montón de historias tristes. No solamente la mía, sino puede haber de varias señoras. Ya, y por ejemplo, yo he empezado desde mis 30, 32 años a reciclar. Era más joven. Ahorita ya tengo 50, pero por el tema de mi hijita, no me han querido dar trabajo. No, con niños no, con niños no. Ya, yo qué dije, ya ni modo, qué voy a hacer. Mi mamá se ha dedicado a reciclar ya 40 años. Mi mamita sigue conmigo, está reciclando ella. Y yo por eso me he dedicado a reciclar. Dije, ¿de dónde voy a sacar dinero? Ya que no hay trabajo, nadie me quiere dar trabajo por el tema de la niña. Yo me he dedicado a trabajar. Es ahí ha sido, yo creo, el momento más doloroso para mí. El no poder ya desempeñarme o trabajar. El decir que ya no sirvo. Y me he dedicado a la basura. Como muchas personas lo han dicho. ¿Qué cosa hurgas la basura? Eres cochina, perro pareces, estás deshaciendo las bolsas. Eso lastima, duele. Pero ahora, gracias a muchas capacitaciones que nos han dado, nuestra autoestima ha subido. ¿Por qué? Porque sabemos que hacemos algo importante. Hacemos una labor, es dura, es sacrificada, es sucia. Pero lo hacemos con gran orgullo ahora. Separamos lo que es la basura de lo que sirve y de lo que no sirve. La botella llega a una empresa, lo van a elaborar otras botellas. La ropa llega de la misma manera a una fábrica de colchón. El nylon llega a la empresa que elaboran nuevas bolsas. Y así sucesivamente nosotros podemos darle una segunda oportunidad. Un zapato que no le sirve a otra persona, como decía la hermana Leonarda. Nosotros llegamos a la casa, lo lavamos, lo cosemos. Puede servir eso para otra persona. Y así estamos dando una segunda oportunidad a lo que es el material reciclado. Y así no llega al relleno sanitario, donde ahí contamina 500 años, 400 años, está sin deshacerse ese producto. Muy bien, hermanita, recalcamos. Acá tenemos los canastones, haremos la entrega correspondiente. Es el cariño de la unidad educativa adventista Salomón. Ahí tiene, está pesado, mi estimada hermana. Yo lo he intentado. Está pesado, ahí tiene para nuestra hermana. También acá tenemos otro de los canastones. En sí son dos. ¿Lo vas a agarrar a la hermana? Sí. Nuestra hermana es fuerte. Ahí está, hermanita. Ahí está. Hicimos la entrega de los dos canastones que nos restaba el cariño de la unidad educativa adventista Salomón. Hermana, para culminar, por favor. Muchas gracias. No nos esperábamos esto. Muchas gracias, Vilma. No tenemos palabras ya para decir. Muchas gracias. Hermanita, gracias. Muchas gracias a la educativa adventista. También muchas gracias a los que han hecho esfuerzo por nosotras. Y quisiera que continúen haciendo para otras personas también. Gracias, muchas gracias al canal como a la señorita Vilma y también al joven que está manejando el aparato. Muchísimas gracias. Muy bien. Muchas gracias por la visita a Voz TV Canal 49. A nombre de la unidad educativa adventista Salomón, también a nombre de la gerencia de Voz TV Canal 49, se les realizó la entrega correspondiente. Muchas gracias. Llegamos a la recta final de tu revista matinal El Pueblo Informa. Lunes estaremos retornando con las noticias y con las repercusiones. Muy buenos días y permiso. Lunes estaremos retornando con las noticias y con las noticias.